... Emilio Galván, director del FEDA, nos acompaña. Por favor, pasar a la mesa principal, distinguido. Director del FEDA. José Manuel Mayen, también pasar a la mesa principal. Gracias por ver el video. Gracias. Bien, señores, bienvenidos y bienvenidas. De manera formal, damos apertura a esta feria agroindustrial y multisectorial. Es Pomacorís 2023, una feria esperada por todo el este y el país. En nombre de Jiménez Productions, y todo el comité organizador de esta y exitosa feria, le damos la más cordial de las bienvenidas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, como siempre, que darle la preferencia al creador de Redes Reyes. ¿Quién es que permite que estemos aquí? Voy a permitir que la distinguida vicealcaldesa Yolanda Jacobo nos regale, por favor, una oración para la apertura de esta actividad. El aplauso para la vicealcaldesa Yolanda Jacobo. Sí, muy buenas noches. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro, y decimos, Padre Celestial, te damos gracia, porque nos permite, Dios mío, estar aquí en esta noche, en la apertura de esta feria. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté cubriendo, esté fortaleciendo a cada uno. Nos cuidaremos de darte la gloria, la honra, la alabanza a ti, porque solo usted Dios y solo usted se lo merece. Nos permite, Señor, que no haya ni accidente ni incidente. Todo esté bajo un control extremo. Nos cuidaremos de bendecir tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos sobre nuestros pies. Vamos a escuchar las notas gloriosas del Lino Nacional de la República Dominicana, que está a cargo de la banda del Ejército de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Y la verdad que ha sido exitoso este lanzamiento de esta feria en el día de hoy y sé que esta feria promete como otras ferias anteriores que han sido organizadas en la misma magnitud. Tenemos un presidente que apoya estos tipos de eventos y sé que la población también va a aprovechar este momento para poder adquirir sus productos de calidad y a bajo costo también. Así que invitamos a toda la población de San Pedro de Macorís y de la región para que aprovechen las ofertas que se estarán brindando a través de esta gran feria agroindustrial con asiento aquí en San Pedro de Macorís. Siéntanse todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidos a esta gran feria agroindustrial. Muchas gracias y que yo me lo quise. Le doy el aplauso para el honorable gobernador de la provincia de esta feria que precisamente es dedicada al excelentísimo señor presidente de la república, Luis Sabinader Corona. Bien. Tenemos invitados especiales que nos acompañan como siempre apoyando esta feria. Así que lo vamos a mencionar y por favor, le doy el aplauso a medida que lo mencionemos. Ellos nos acompañan en esta actividad. Él es el director general de salud, Ricardo Romero. También con nosotros, licenciado Edgar García Peralta, director de INEMPRE de la región este. También con nosotros, el buen amigo Gonzalo Romero, cariñosamente al guardia, subdirector de Portuaya. La querida Angie Pereira, directora del CIUEN. El director provincial de Medio Ambiente, Juan Bautista, también nos acompaña. Fue el aplauso para el presidente de la Asociación de Ganaderos, San Pedro Macorís, doctor Rubén Darío de la Cruz, que también está con nosotros, secretario de Portuaya. También con nosotros, sector de Los Santos, subdirector de Aduana. Fue el aplauso para todos ellos. Ya vamos en este momento, con palabras para todos ustedes, un hombre querido San Pedro Macorís. Él es el director del Patronato Nacional de Ganadería. Fue el aplauso para José Manuel Mayer. Gracias. 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 Mery Vázquez. Mery y Araceli. Son dos nombres que se escuchan mucho en mi casa. Son dos buenas amigas de mi esposa, que fue vicealcaldesa allá en Ato Mayor. Se hicieron muy buenas amigos en esa época. En el teniente coronel de Areas de la presidenta del director de la directora de la directora de ganadería. quien también tuvo que retirarse, Dulce Verónica es la representante de la dirección de ganadería aquí en la provincia de San Pedro de Macorís. Para nosotros es un gran placer, como Conaleche, estar nueva vez aquí compartiendo con ustedes en esta 21 versión de la Feria Expo San Pedro de Macorís. Es un deber de nosotros venir a apoyarla, porque San Pedro de Macorís no es solamente Caña ni Zona Franca. San Pedro de Macorís es ganadería, porque esa zona de Ramón Santana, la zona de Quisqueya, El Puerto, Los Llanos, Gotier, toda esa zona está llena de ganaderos y de productores importantes de aquí, de esta provincia. Igualmente en la zona de Consuelo, aunque sus tierras estén geográficamente colocadas en Atomayor, son ganaderos de aquí, de esta provincia de San Pedro de Macorís. Y es un deber y una responsabilidad de nosotros estar aquí compartiendo con ustedes. Desde el Estado Dominicano, el presidente Luis Abinader ha estado apoyando permanentemente a los productores nacionales, inmediatamente asumió el poder. Desde las instituciones que nosotros estamos dirigiendo, tanto el Conaleche como la Dirección General de Ganadería, se han venido desarrollando proyectos importantísimos para el sector, como es el proyecto de maduramiento ganadero de la República Dominicana. Tal vez el proyecto más ambicioso que ha habido en la historia de la República Dominicana es lo que tiene que ver con la producción ganadera. Y aquí en San Pedro de Macorís, la doctora Dulce ha estado trabajando fuertemente con todo lo que tiene que ver con la preparación de tierra en todo lo que es Gotier, Ramos Santana, Consuelo, Quisqueya, Los Llanos, ya preparando miles de tareas para los productores y sembrados. Se le están sembrados hasta 75 tareas de manera gratuita a los productores. Todo esto a través del proyecto de mejoramiento ganadero de la República Dominicana. Un proyecto con fondos directos de la Presidencia de la República porque así lo quiso el presidente que se manejaran los recursos por el Conaleche y ejecutado por la Dirección General de Ganadería. Pero también con el tema de Fiona, cuando pasó por la región este afectando todas las provincias, también el Estado Dominicano hizo presencia. Hizo presencia con aportes económicos a los productores, donde se le entregó en efectivo recursos importantes, pero también con cientos de rollos de alambre y de plancha de zinc para que los productores pudiesen nueva vez volver a su producción. Y así lo hemos venido haciendo, igualmente con la sequía, que ha estado afectando todo el país y gracias a Dios en muchas zonas ya está lloviendo. Pero en San Pedro de Macorís compramos varios campos de caña y si hacen falta seguiremos comprando más campos de caña para que los productores puedan ir a buscar el alimento de su ganado y puedan sufrir y sufran lo menos posible el tema de la sequía. Todo esto es porque hay un Presidente de la República que ha estado permanentemente en contacto con nosotros para que no le falte nada a los productores. Este programa de la sequía, el Presidente transfirió 25 millones de pesos para que fuéramos en auxilio de los productores a nivel nacional en todas y cada una de las provincias que prácticamente eran todas a nivel nacional que estaban siendo afectados con la sequía. Así que pues, felicitar a Nicolás, felicitar al amigo Rubén de la Cruz, Presidente de la Asociación de Ganaderos, Ramón, no lo veo por ahí, que es Presidente de la Cooperativa, otro gran amigo. Felicitarlo a todos porque han mantenido en alto el nombre de San Pedro de Macorís. Siempre ha estado presente, respaldando todos los gremios y todo lo que tiene que ver con nuestro sector ganadero a nivel nacional. Gracias por su presencia aquí. Agradecer la presencia de grandes amigos como Juan Bautista, un amigo de mucho tiempo, que es también parte del sector ganadero. Así que muchísimas gracias y éxito y que vengan muchas versiones más de Expo San Pedro de Macorís. Muchas gracias. Bien, voy a dar el aplauso para Miguel Doriano, Presidente de Guanaleche. Ahorita, que va a la fiesta. Bien. Tenemos otros invitados especiales, ¿verdad?, que están con nosotros. La destacada Miriam Peñerano. Gracias por acompañarnos, un aplauso para ella también. Los concejales, leidores en la sala capitulada, la Aurelia Aurora Rosado, que se encuentra con nosotros. Miguel Arredondo, que está por ahí también. Concejal. Petiquita Fiol Ramírez, que también está aquí, como siempre, apoyando esta feria. El destacado Comunicadores, están con nosotros. Por ahí está César Silvestre, comunicador, escritor. Revemos a Juan Bernardo Ache, destacado periodista. Alexis de Calera y todos los colegas comunicadores que nos acompañan. Santa de la Cruz de Jareco Happy International, está por ahí, ¿verdad? Hay un desfile el próximo sábado. De las actividades de la feria, pues el sábado, modelos se estarán desfilando. Aquí tenemos una de ellas. Las modelos que estarán el próximo sábado desfilando todo lo de la empresa Jareco Happy International. Es el próximo sábado. Bueno, precisamente el sábado también, al mediodía, FEDA tiene unos premios, ¿verdad? Un concurso de tomblines. Y yo estoy loco por dejar la dieta y meterme ahí en ese concurso. 30 mil pesos en el primer lugar. Así que ya lo saben. Con bacalao, a usted le gusta. Bien, señores, vamos a presentar al director de esta feria. Lo que organizamos ese evento, debemos tomar ejemplo de Nicolás, porque él empieza mes y medio, empezó a montar calpa. Ese mes y medio. Y hemos visto, hemos sido testigos, de que se va de aquí a las 12 de la noche, a veces se amanece aquí, para que todos queden listos. Por eso siempre es un éxito esta feria. Dígame, consejero. ¿El que se lo coma o el que lo haga? Ah, el que se lo coma, el que lo haga. El mejor plato. Ah, gastronómico concurso. Aquí ya sabe, elegidora. Con ustedes, el director de esta feria, productor, Nicolás Jiménez. El respetable público, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por la asistencia que cada año masivamente dan a esta feria. Gracias a las autoridades que creen que esta feria debe continuar y seguir, como es Emilio Galván, que siempre ha apoyado esta feria, año tras año, desde que tomó sus inicios en la rienda de la dirección, en FEDA, a Miguel Laureano de Conaleche, que ha creído que también esto, vamos a agradecerle también en nombre de la Asociación de Ganaderos, la Cooperativa de Ganaderos, de que ha apoyado constantemente el sector agropecuario, donde en la versión pasada de Fiona nos hicieron llegar recursos a los ganaderos para que tuviéramos desenvolvimiento en el hecho de que el ciclón afectó todo el sector, donándonos más de 100 mil pesos a cada ganadero de la institución de San Pedro de Macorís. Un fuerte aplauso, señora Miguel Laureano. Nos donó también lo que es alambre, ha estado constantemente en la versión de que necesitamos donando pacas también, es decir, siempre ha estado de la mano del sector agropecuario y ganadero de San Pedro de Macorís, el país y la región. Siempre ha sido un visionario de que el campo debe progresar. También a mis compañeros, como es Ramón Mercedes, de la Cooperativa de Ganaderos, que siempre cree que la feria debe seguir funcionando, donde trae su ganado, el doctor Rubén de la Cruz también, que siempre están apoyando de que esto funcione. A todas las empresas que vienen cada año, como es la Fabril, tenemos la Jaja, tenemos otro tipo de empresas, los tractores New Holland, que en esta ocasión están apoyando también, porque el sector ganadero debe seguir creciendo y debe seguir progresando. También a los demás expositores que cada año se dan cita porque creen que esto debe seguir funcionando. Los ganaderos que tienen participación, el extinto Calirache, que todos los años manda a sus animales a que participen en la feria, así como también a Cierta Génesis, con los ovejos desde Norte Plata, el amigo Girardi, que también trajo sus ovejos, el amigo del Seibo, a través del FEDA, también que trajo Jaramillo. Es decir, muchas gracias a todos por esto, la alcaldesa, que también ha apoyado esto, la gobernadora, que a ella le gusta el sector, casi mente va a entrar a la asociación, porque a ella le gusta el sector ganadero, y él también el producto de la tilapia, también quiere incursionar ella en eso. Danilo Miñoso, que venimos viendo lo que es la feria, porque yo empecé en la Cámara de Comercio de aquí con el tema, la primera feria que se hizo aquí en San Pedro de Macorís, estuve de la mano del señor Danilo Miñoso, que siempre creyó que podíamos hacer una feria como esta, y de ahí nacimos, y ahora tenemos lo que es la Feria Agropecuaria Nacional. Juan Bautista, un fier amigo, que siempre está presente, el comerciante de todos los comerciantes, que es un amigo del doctor Juan también, aquí tenemos al doctor, que también está apoyándonos cada año, tenemos también, señores, al Banco Agrícola, al señor de los Santos, que está por acá también, para los que necesiten cuartos, señores, del Banco Taicerta, todos los ganaderos que necesiten financiamiento, acérquense al Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola tiene hasta tasa cero, señores, la tasa cero es pagar un peso, es decir, viene a ayudar al sector agropecuario, y ahí está el Banco Agrícola, financiando todo lo que ustedes necesiten para sus fincas, y los rubros agrícolas que se hacen. señores, muchas gracias, muchas gracias por su apoyo, pero yo quiero, yo lo esperé mucho, yo quiero unas palabras del señor director del FEDA, que es el señor Enmilo Galván, porque yo lo esperé, porque quería escuchar, que hable, de todos los grandes logros, que ha hecho en la agropecuaria nacional, señores, el visionario más grande que yo he visto, que cree que relanzando los campos vamos a progresar, es el señor Enmilo Galván, el cual pide un fuerte aplauso, porque se ha dedicado a andar día y noche en los campos, dando cuarto como un loco, señores, el hombre está devolvado, ayudando a todos los sectores, para que el país progrese, así que yo quiero que venga aquí a dar unas palabras, también para que ustedes escuchen, que es lo que se llama una persona de visión, que está al lado del presidente, ayudando para que el país progrese, así que muchas gracias, señores, sean todos bienvenidos, a la Feria Pomacolís San Pedro 2023, les voy a dejar con unas palabras de mi amigo Emilio Galván. Muy buenas noches a San Pedro de Macorís, a nuestra gobernadora, y en ella a toda la mesa de honor, un aplauso fuerte a Nicolás y al esfuerzo que ha hecho. Me toca cerrar y con mucho agrado expreso mi satisfacción por encontrarme nueva vez en esta feria, apoyando lo que es una iniciativa importante para darle seguimiento al tema agropecuario, al tema del comercio, al tema de la industria en San Pedro de Macorís. Debo decir que como sabanara marino me tocó durante toda mi niñez pasar por San Pedro de Macorís. Me ha tocado siempre cruzar estas calles y enamorarme de esta ciudad. Yo quiero darle un abrazo fuerte a todo el pueblo petro-macorizano, la Sultana del Este, una ciudad con una historia, con una tradición, con una belleza arquitectónica extraordinaria. San Pedro de Macorís tiene mucho que ofrecer. Esta feria es una expresión de eso, y es una demostración de que juntos en el Este podemos levantarnos, podemos recuperar nuestro esplendor, y sobre todo podemos anunciar las cosas buenas que vendrán. Nuestro presidente, nuestro gobierno está comprometido con el Este, está comprometido con el país. En el FEDA nosotros estamos apoyando esa visión, ese compromiso y ese interés de los productores. Por eso estamos de la mano con nuestras autoridades, con nuestras diferentes instituciones, y sobre todo con el sector privado, con las asociaciones y cooperativas. Nosotros estamos impulsando, como todos saben, en la agroindustria, en el país, y sobre todo estamos impulsando el desarrollo de la República Dominicana. Por eso es un placer para mí visitar esta feria y decir que San Pedro de Macorís se está levantando, se está relanzando y se está convirtiendo en la gran ciudad que siempre ha sido y que siempre será. Que viva San Pedro de Macorís, que viva la Sultana del Este y que vive el Este de la República Dominicana, que la daremos siempre. Muchas gracias. El director del FEDA, para las centrales, Emilio Garbaquín, el año pasado fue al FEDA precisamente, que fue dedicado a esta feria. Lo mencionaba Nicolás Jiménez, aquí está también el ingeniero Carlos Santos, quien es gerente regional de Banco Agrícola. Así que un aplauso para él y también nos acompaña. Vamos a llamar a acompañar a Nicolás aquí al frente, a hablar a ver los gobernadores de todo el FEDA, Mayen y todos los distinguidos personalidades que nos acompañan en la mesa, a pasar al frente, para de esta manera dejar formalmente inaugurada esta feria. Esta bella modelo, ahí está cada dama que está fajada como siempre en la feria. Vamos a la puerta de la cinta, para dejar inaugurada. Déjame. Bien, vamos al corte. La gobernadora Nicolás Jiménez. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Que no se lo doné, que no se lo doné, que no se compone, que no se compone, que no se compone. Que no se compone, que no se compone, que no se compone. Que no se lo doné, que no se lo doné, que no se compone, que no se compone, que no se compone. Que no se lo doné, que no se compone, que no se compone. Que no se compone, que no se compone, que no se compone. como si oyen la música y no 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 y y esperarlo ahí para que te dieran una buena idea y no la quiero tú tienes que dejarse aquí mi viejo despierta 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 aunque tú lo quieras si yo te digo ¡Gracias! y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!